Can you feel the race? Sábado 20 de julio, Resistencia Industrial festeja su pre-15 aniversario en el Tecno Tour de DJ Medusa. Can you feel the race? En Tecno Tour 2019. Música del futuro. DJ Medusa. Tecno Tour 2019. Además, la participación de Charlie D y Richard Meeks. Tecno Tour 2019. DJ Medusa. Dirección del evento La Arbolada. Avenida Gustavo Vaz Prada, número 30. Naucalpan Centro. Inicia 8 de la noche. Preventa 80 pesos. Día del evento 100. Sábado 20 de julio. Las cámaras de Meeks Manfield presentes cubriendo a detalle este Tecno Tour 2019. Tecno Tour 2019. DJ Medusa. En el preaniversario de Resistencia Industrial. No faltes. La Concorde. Minha día 9 de julio. F åtta ore 10 de julio. Cabeos que solo nos van a ver.